En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que este hombre ingresa a un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Floresta de Barraca Bermeja para supuestamente querer comprar algún producto de los que están en venta. Esta persona intenta convencer a la joven que estaba trabajando en el lugar de que está interesado en comprar ropa, la mujer quien tenía el celular en sus manos le pasa al hombre prendas y él hace que le busque más, mientras ella va por más camisas para mostrarle, el hombre se acerca a la vitrina donde la trabajadora dejó el celular, aprovecha su descuido y en menos de dos segundos saca el dispositivo móvil y lo guarda en su pantalón. Después de varios minutos el hombre hace buscar a la mujer más prendas y se va del local con el argumento de regresar luego, al momento de la mujer buscar su teléfono se percata que el individuo la había hurtado. Los comerciantes de este sector piden la presencia de las autoridades para que no se sigan presentando hechos como estos y que se investigue este caso para dar con el paradero del presunto responsable.